La justicia de Guinea Ecuatorial ha ordenado la disolución del principal partido de la oposición, y una manos por la innovación, y ha condenado a 44 años de prisión a 34 de sus militantes por cargos como sedición, ha asegurado este lunes a EFE el abogado de la defensa, Fabián Enesué. Enesué ha confirmado que muchos de los acusados, que sumaban un total de 146, fueron absueltos, y ha avanzado que presentarán un recurso de casación, aunque se ha mostrado pesimista. No tenemos esperanza, estamos ante una dictadura. El recurso no va a prosperar. El líder de la formación opositora, Gabriel Enesé Obiano, que no estaba entre los acusados, ha dicho a EFE por teléfono que el jefe de Estado, Teomoro Obiano, quiere disolver el partido. Por ser el único que se ha enfrentado a él en Guinea Ecuatorial. Los hechos imputados sucedieron en la localidad de Acronibe, en el sudeste del país, el pasado 5 de noviembre, cuando, según la oposición, la policía dispersó con disparos al aire a decenas de militantes de EFE y que llevaban a cabo actos electorales en los días previos a la celebración de los comicios legislativos, impidiéndoles la entrada a la ciudad. En aquellas elecciones, C.I. fue el único partido opositor que obtuvo cargos electos, con un diputado en el Congreso, los 99 restantes son del gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PNG, y una concejala en el ayuntamiento de la capital, Malavo, que no han podido tomar posesión al estar en prisión. Cinco días después de la votación, celebrada el 12 de noviembre, la policía detuvo a casi dos centenares de opositores acusados de haber abrennido a las fuerzas de seguridad ni haber provocado daños. Por una simple pelea, ¿se tiene que disolver el partido? Se preguntó en ese Orian, a lo que añadió. El plan de Orian era ir al falso juicio de Acronibe para permitir que su hijo, el vicepresidente del gobierno Teomoro N. Gemma Orian Mange, conocido como Teomorín, sea presidente. Han maltratado al partido, hay muertos bajo tierra, pero eso al gobierno no le importa. Su plan era disolver el partido, por eso nos imputó también el golpe de Estado. Han denunciado el líder de C.I. en referencia al supuesto intento de golpe de Estado denunciado por el Ejecutivo el pasado 24 de diciembre. El ministro de Seguridad, Nicolás Obama N. Chama, afirmó que un grupo de mercenarios del Chad, Tsunán y República Centroafricana entraron ese día en el país en varias localidades ecuatorianas para derrocar al presidente. Pocos días después, C.I. denunció un asedio militar a sus sedes, en las que los militantes estuvieron sin agua ni comida, así como la detención de unos 200 acusados de participar en Altercamos durante la campaña electoral, una cifra que el gobierno rebajó a una mecena. Preguntamos acerca de si planea quemarse en Guinea Ecuatorial, en ese hoy han asegurado estar atrapado. No sé en qué situación estoy, estoy atrapado en las garras del dictamor. Ha hecho lo que quería, eliminar el partido. Ha matado a nuestros militantes, los ha torturado, ha defraudado en las elecciones, ha montado un parlamento monocolor y no tenemos dónde defendernos ni con quién hablar. El líder de C.I. ha reclamado una investigación neutral de la comunidad internacional y ha lamentado que el gobierno de España quiera mantener el diálogo con el régimen. Por último, N.C. hoy ha ya asegurado, mi asesinato está cerca, van a matarme. Después de esto, voy a morir. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.